Una de las técnicas más eficaces para desintoxicar el hígado son los enemas de café. El proceso tiene que ver con la dilatación de los conductos biliares. Este es un mecanismo fisiológico que permite a los conductos biliares eliminar gran cantidad de toxinas, gran cantidad de sustancias tóxicas junto con la bilis. Los enemas de café actúan de alguna manera soltando unas sustancias. Glutatione y transferasa, estas que están en el hígado, son las que extraen o eliminan los radicales libres. Sacan todos estos radicales libres de nuestra sangre. Esta enzima, glutatión y transferasa, se reproduce a 600% y 700% por los enemas de café. Por eso los enemas de café son muy importantes hacerlos. Que se encargan de la desintoxicación de todo nuestro organismo, los enemas de café. El café es rico en potasio. Así mismo va a prevenir los dolores y la inflamación en nuestro organismo. También va a desinflamar todo el sistema del colon, o sea, va a eliminar cólicos intestinales. También le va a limpiar su colon. La persona con cáncer tiene que hacer tres veces el enema de café. Muchos más en un día.